En más información, durante el tercer ciclo de exposiciones Política Monetaria hacia el Bicentenario de la Marina y Fuerza Armada de México, el presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta Mier, reconoció y agradeció la labor de la Marina Armada de México, una institución pública que desde su creación resguarda la integridad territorial, la soberanía y seguridad de nuestro país. Es muy importante este encuentro. Reiterarles que están en su casa, el Senado de la República, es el espacio de las y los mexicanos. El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público destacó el proyecto que aprobó el Congreso para emitir una moneda conmemorativa por el Bicentenario de la Marina, pues es una forma de reconocer el trabajo de nuestra institución. El coordinador del PRD recordó que el Senado aprobó por unanimidad el punto de acuerdo para establecer las características de esta moneda conmemorativa. Cuando hay un tema referente con la Marina, la verdad es que encontramos el consenso de manera rápida, de manera ágil, porque todas y todos estamos convencidos que hay que apoyar y, por supuesto, hay que reforzar las tareas, las labores de nuestra Marina Armada de México.